que a mí de hecho se me había olvidado la música tan metafísica que tiene esta sección que nos trae cada semana como no podía ser de otra manera don albello y josé luis pablos muy buenas tardes bienvenidos ambos buenas tardes es en el fondo retomar lo que dejamos pendiente esperemos que la gente no se lo haya olvidado donde lo habíamos dejado pero después puedo pasarme así toda la sección y cada vez va a ir a peor así que creo que me voy a callar hablemos de memoria hablemos memoria habíamos acabado la sección anterior si mal no recuerdo pues justamente introduciendo este este concepto esta palabra está que a todos por supuesto nos apela todos recordamos y la verdad que muchas veces digamos para bien o para mal de manera algunas veces lo utilizamos un poco nuestro beneficio solemos ser selectivos con la memoria pero es un fenómeno muy humano y queríamos presentarlo digamos como otra de las características nuestras que nos permite no solamente hacer memoria recordar eventos concretos sino también conocernos a nosotros mismos conocer a otros y más o menos narrar la vida como evitarla que habíamos utilizado el símil periodístico verdad de que contamos nuestra vida en función de aquellas cosas que consideramos importantes y parece que la memoria pues juega un papel central en eso en la forma en la cual describimos nuestra vida pero no es solo eso hay otros terminamos también la sección hace hace un mes pensando en que hay distintos tipos de memoria distintas formas en las cuales recordamos y distintas cosas que recordamos en función de aquello digamos que queremos justamente contar entonces así es un tema que da mucho de sí y queríamos continuarlo pensando por ejemplo primero en en la asociación que puede haber entre memoria y conocimiento mientras recordar que la tradición filosófica la tradición del pensamiento la tradición del conocimiento pues hay una sensación directa entre la idea de que aquello que queremos conocer es aquello que necesariamente queremos recordar o debemos recordar hay un cuento de borges que dijimos no funes el memorioso no sé si lo recordamos eso no de un individuo que era un perfecto imbécil era un perfecto idiota pero que tenía acceso a todas las memorias del mundo a todos sus recuerdos no olvidaba absolutamente nada que sobre el papel dices mira que bien te acuerdas de todo pero claro si no sabes cómo usar todo ese conocimiento como valorarlo y demás no clasificar efectivamente y la contrapartida a eso es en la filosofía en la historia del pensamiento platón platón que recordaremos muchos de nosotros de nuestras clases del instituto digamos el famoso mito de la caverna algunos con pesadillas algunos con pesadillas de la caverna consistía justamente en una alegoría en la cual platón nos quiere convencer de que aquello que es valioso y que es verdadero el denominado mundo de las ideas de las formas es un mundo al cual no tenemos acceso directo con nuestras experiencias con nuestros sentidos sino que más bien requiere un esfuerzo bastante difícil un esfuerzo de obviar aquello que se supone que es irrelevante o que es mentira el mundo de nuestros sentidos lo que vemos lo que escuchamos lo que observamos no es lo real requiere un esfuerzo de liberarse de unas cadenas que son las cadenas que tienen aquellos que están sujetos por supuesto dentro de la caverna salir de la caverna y mirar directamente a la realidad la verdadera el mundo de las ideas que es por cierto un mundo que estás que nos hace cegarnos no que nos ciega porque es el mundo de la verdad el sol la luz la iluminación podemos ser el símil con la ilustración con la revolución francesa las luces nos permiten ver pero son cosas que no hemos construido nosotros son que mediante un esfuerzo y la memoria siempre requiere esforzarse verdad tiene que requiere volver atrás y decir jolínas cómo era esto y mirar hacia atrás ahí está la verdad está el conocimiento en y platón nos quiere justamente mostrar que lo verdadero otro añadido también que hace platón no si puedas ampliar no pero el platón también lo que nos viene a decir es que lo que recordamos ya lo sabíamos que conocer es recordar esto nos lleva a pensar qué es lo que ya está en nuestro cerebro previamente cuántas cosas aprendemos y cuántas cosas tenemos ya innatas entonces para platón está ese punto también de que lo que conocemos realmente no lo estamos conociendo desde cero sino que es algo que estamos recordando porque ya estaba presente dentro de nosotros me viene a la cabeza un detalle que me quede con él porque a mí me pasa que cuando no vemos bien te cruzas con alguien por la calle tu ojo recibe una información pero no es completa y lo que no tiene lo completa lo que ya conoce que es el cerebro funciona de tal manera que te rellena con lo que ya conoce con lo cual efectivamente el conocimiento nos puede también de alguna manera una memoria distorsionar la realidad también o podemos tener cosas en la memoria a lo cual no tenemos acceso consciente hay una anécdota la cuento brevemente de que cuenta Cornard McCarthy un escritor en un artículo científico la cuenta de la historia del problema que llama el que culé que culé es el nombre de un biólogo un químico perdón que estaba intentando descubrir la estructura molecular del benceno y estaba ahí con sus experimentos y con sus digamos con sus fórmulas y todo y no lograba dar con ella hasta que un día se fue a dormir y soñó cuenta McCarthy en la anécdota y que es cierta por lo demás soñó que con una serpiente que se comía su propia cola no y se despierta en medio de la noche coge una libretita y dice es un anillo es un anillo la estructura molecular del benceno es un anillo que quiere decir eso es muy interesante porque así efectivamente ese es un anillo que tú la cabeza de que culé el químico ya sabía la respuesta lo que sucede es que no tienes acceso consciente a ella y de repente nuestra memoria nos juega estos estos juegos verdad que necesitas estar por decirlo así despejado durmiendo y tú inconsciente te dice algunas cosas que están ahí la típica pero que tengo que consultar con la almohada que a veces es cosas bueno déjalo descansar porque esto en cuanto yo le dé una vuelta y lo deje reposar va a aparecer la respuesta sola no se puede ver como tiempo para pensar pero también como tiempo para poder para poder interiorizar y dar una vuelta por dentro porque el palacio mental que habla serlo homes se metes se interioriza y a partir de ahí ya resuelve casos y no lo resuelve estando consciente y activo sino en un momento en el que tú no eres consciente de que la mente sigue trabajando y sigue recordando y sigue hilando cosas fuera de la consciencia bueno a paul mccartney le vino jester de y bueno perdón estambel ex que inicialmente se llamaba huevos revueltos claro hablabais precisamente de que hay tipos de memoria que unas no sé si aparte de la selectiva pero que pueden pueden en unos casos ser positiva o sea pues se puede ver no sé si matices la no hacer como la memoria buena o la memoria mala por los buenos o los malos recuerdos sino por el funcionamiento que tenga si puede ser por ejemplo podemos distinguir yo creo varios tipos una una que nos pasa absolutamente a todos es la distinción que tenemos muy presente siempre en memorias de corto y largo plazo hay recuerdos hay gente que tiene una capacidad alucinante para recordar cosas de muy largo trayecto en su vida pero que es mi culpa y esto es fuente constante de discusiones con mi pareja digamos de que no te acuerdas de lo que te ha ocurrido ese mismo día o aquello de lo que te has te has comprometido y lo olvidas directamente tradicas en la meca aquí supongo que todos podemos hacer como terapia y podemos recordar la película de esta memento un clásico de nolan muy buena película muy recomendable en su carta de presentación al común de los mortales en el mundo vamos a ver de hecho un trozo de esta película de un tráiler para que se hagan un poco idea de esta película que muchos la recordarán para quienes no para que sepan cuál es y ahora les damos alguna pista alguna clave de por qué tiene importancia y relación con el mundo la memoria supongo que ya te ha hablado de mi enfermedad si bueno sólo cada vez que te veo desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos todo se desvanece amnesia no 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 es distinto he perdido la memoria reciente si hablamos un rato olvidaré cómo empezamos y la próxima vez que le vea no recordaré esta conversación no recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer no puedo crear recuerdos nuevos es como si acabarás de despertarte la próxima vez que me veas te acordarás de mí bueno nada lo que vemos un poco en esta película es una persona que es incapaz de recordar lo que le pasa la memoria a corto entonces tiene que ingeniárselas mediante dibujos tatuajes papelitos un recuerdo para intentar llevar una vida normal esto es un poco exagerado pero realmente nos habla un poco de cómo es la cómo es la memoria de las personas muchas personas que tienen algunas enfermedades mentales lo que les pasa precisamente es que pierden la memoria a corto no mucha gente con alzheimer y con otros problemas de memoria recuerdan perfectamente cosas de cuando eran niños recuerdos significativos no que se llama técnicamente un poco sin embargo no son capaces de recordar que han comido hace un rato con quien han visto recordar sus familiares directos entonces la memoria es algo que no hay una única memoria sino que nos juega buenas o malas pasadas en función de él y la cides caprichosa es verdad que se está investigando y se va desentrañando un poco los misterios de nuestro cerebro al completo queda muchísimo pero también de la memoria y todavía queda muchísimo de hecho se investiga principalmente para combatir este tipo de enfermedades no hablamos de memoria a corto plazo y a largo plazo a corto plazo lo que comentaba y muchas veces no te acuerdas de lo que haceden ayer pero a largo plazo te acuerdas perfectamente de un día hace 25 años marca mucho como haya sido significativo y a qué cosas los asociados a veces tiene que ser algo que un recuerdo que te impresionó de alguna manera eso es lo que hace que el recuerdo siga siga vivo y eso y da olores a músicas que te traen te recuerdan exacto y eso conecta justamente con lo que dices tú nacho por ejemplo todos tenemos esta experiencia maravillosa en la cual de repente vamos por la calle y olfateamos o leemos algo que nos envía directamente de vuelta a nuestros recuerdos de nuestra niñez hay un hay un caso que me gustaría digamos comentar brevemente en la literatura que es clásico no es el caso de bruce y en busca del tiempo perdido que su obra magna de este escritor francés donde hay una escena una una parte un párrafo de 300 palabras donde bruce describe la sensación que tiene él no cuando come una magdalena la magdalena de bruce se ha convertido en estudiosos de la memoria en una en un ejemplo paradigmático si no les importa leo brevemente el párrafo que lo tengo curiosamente marcado qué casualidad dice cosas maravillosas cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas solos más frágiles más vivos más inmateriales más persistentes y más fieles que nunca el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo precioso continúa obviamente en cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tila que mi tía me daba la vieja casa gris con fachada a la calle donde estaba su cuarto vino como una decoración de teatro a ajustarse al pabellón sitio del jardín que detrás de la fábrica principal se había construido para mis padres y en donde estaba ese truncado lienzo de casa que yo únicamente recordaba hasta entonces etcétera etcétera es decir el solo hecho de probar una magdalena crea un escenario un teatro habla de él no vuelve a crear el teatro de la vida con una además con una de una forma muy frustrante muchas veces porque uno huele o como prueba o lo que sea vuelve se va muy rápido y se va y se va y se va diluyendo no lo puedes atrapar y se va diluyendo y quiere seguir comiendo para seguir teniendo el recuerdo y aquello se va como cuando uno se despierta de un sueño que le ha gustado mucho y que se le va olvidando mientras se desperta por la mañana verdad me estaba recordando las diferencias los referentes cambian donarle a bruce yo te hablo de ratatouille en el momento en el momento que ese crítico de cocina la conexión está ahí pero el momento que ese crítico gastronómico prueba el ratatouille hecho por una rata y que le recuerda cuando era un niño en su casa un niño un poco desvalido y tal y se le salta la lágrima al personaje más oscuro de no sólo de la película sino de muchas películas no es curioso como con el olor en un caso el probarlo en otro te transporta no te lleva hasta ese momento no hasta hasta esas sensaciones sobre todo estas serían como las más conocidas no pero preparando un poco el programa veíamos otro tipo de memorias hablamos de la memoria muscular por ejemplo que es algo más menos conocido pero tanto músicos como como actores de teatro utilizan este tipo de técnicas no es decir tú puedes ensayar algo porque tus músculos tu cerebro empieza a asociar los movimientos físicos con la memoria y no ensaya el texto porque solamente la la dicción la colocación de la voz la forma de mover en la lengua la glotis tal tanto eso hace que la persona recuerde más fácil el texto o un músico que ensaya un solo ensaya una canción empieza en su memoria se empiezan a quedar los movimientos físicos también entonces no sólo es la memoria de lo que leemos o los textos que luego colocamos en un examen sino también este tipo de este tipo de cosas eso es muy cierto los movimientos de músicos se vuelven una especie de segunda naturaleza que dirían también los franceses algunos filósofos franceses parece ser que no estás realmente recordando sino que son parte de ti mismo de que no estás pensando en lo que hace tu mano derecho y hace tu mano izquierda que al principio es tan difícil que son como automatismos memorias musculares memorias cerebrales son cerebrales todas supongo pero la memoria muscular es aquella que justamente asocia aquello que está haciendo tu cabeza con el movimiento de tus manos que tus manos recuerden es muy bonito pensar que son músicos me decía luis el compañero que se habla ahora también que los órganos partes del cuerpo el mismo corazón tiene memoria debe tener memoria también supongo que retiene la experiencia más que hay un punto que a mí me llama mucho la atención que lo utilizan deportistas a nivel de élite y tal el tema de la visualización que es recordar lo que todavía no has hecho es decir empiezan a recordar cómo va a ser su salto antes de hacerle visualizar cómo quieres que sea y eso hace que tu cuerpo repita algo que todavía no ha pasado entonces es curioso porque es casi recordar algo que no ha pasado todavía aunque sea una contradicción en los términos pero visualizan cómo va a ser su jugada su tiro de gol su su revés en el tenis su salto triple tal es un uso curioso de la memoria que también por ejemplo podríamos hablar de los usos de la memoria pero es un uso curioso es casi como un provocar o intentar atraer ese ese momento hacer como si estuviésemos recordando y eso eso dice mucho de la de la utilidad de la memoria para la vida verdad que hacemos como analogías memorísticas en este caso verdad hacemos para proyectar el futuro nos obligamos a hacer como si estuviésemos recordando esta es muy bonita la asociación justamente pensando en otros también ejemplos de ya que la memoria es tan útil y maravillosa hay una discusión importante en la historia del pensamiento entre la utilidad o no de la de lo escrito para efectos de recordar o no recordar hay el mismo platón ya que lo hemos mencionado verdad con su héroe intelectual y maestro no sócrates que sólo conocemos a través de los escritos de platón todavía hay una discusión acerca de si la memoria corrompe perdón la escritura corrompe la memoria de los jóvenes verdad porque en la medida en que hay algo escrito y para hoy nuestros dispositivos digitales que recuerdan por nosotros no nos convierten por decirlo así en dependientes de aquello que está grabado dependiendo de aquello que está escrito lo que antes había que era la tradición oral la música la música y la tradición oral tiene una historia muchísimo más extensa que la literatura y la escritura tiene cuatro mil años que desde el punto de vista nuestra especie es nada pero la música ha estado siempre las historias orales han estado siempre entonces claro la escritura que hace nos ayuda a recordar o nos ayuda más bien a olvidar durante mucho muchísimo tiempo el aprendizaje ha sido memoria cambia mucho en el momento que puedes escribir algo y volver a ello no es lo mismo que alguien te lo cuente porque sobre todo cuando alguien te cuenta algo lo que haces una selección de quedarte con lo mejor de lo que te han contado cuando ya está escrito pues eso es memoria puedes meter mucha en mucha paja con perdón sí 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 la conclusión a la que llegamos es que efectivamente la memoria es un pilar fundamental ya no del ser humano no como como especie como sujeto animal sino como sociedad claro claro hoy lo tenemos más claro que nunca tenemos discusiones políticas candentes no alrededor de el concepto de memoria histórica o memoria democrática y eso dice mucho acerca de la importancia no solamente para para contar la vida propia sino más bien para contar la vida común verdad que es aquello que compartimos que pasado compartimos y en qué medida nuestro pasado en la medida en que somos capaces de contarlo porque llegamos a un acuerdo acerca de aquello que queremos contar nos permite seguir hacia adelante también juntos claro bueno la verdad es que podría dar mucho más de sí pero que nos quedamos sin tiempo una vez más no sé si volveremos a hablar de memoria pero que volveremos a tenerles aquí a donde la josé luís seguro muchas gracias a los dos por haber venido gracias y por recordarnos la importancia de la memoria gracias